El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica lluvias para las próximas horas en el territorio nacional debido a las condiciones climáticas de las bajas presiones que afectarán a Nicaragua. Para el día de hoy mantenemos siempre posibilidades de lluvia que a partir antes del mediodía hacia las horas de la noche mantengamos los efectos siempre que se pueden estar generando debido a estas condiciones climáticas de las bajas presiones que van a estar afectando a nuestro territorio. OFENA brindó detalladamente las temperaturas en el territorio nacional. Al mismo tiempo los vientos se mantendrán fuertes en la zona norte y occidente del país. Los vientos se mantienen fuertes en la zona del norte desde Jalapa, Estelín, la zona de Matagalpa, Ginoteca con velocidades promedios hasta de 43 kilómetros como también buscando hacia la zona del Saucio. El resto del territorio se mantiene con bajas velocidades de 30 a 12 kilómetros por hora. Luisa Centeno, Noticias 12. Noticias 12.